Muy bien, ¿tienes invitado? Tenemos más invitados. O tenemos invitado, pero como aquí, democráticamente, democráticamente, sí señor. Hombre con mujer, mujer con hombre. Sí, así como debe ser, hombre con hombre, mujer con mujer, en el mismo modo de sentido contrario. Bueno, pues él es un actor que ha tenido una trayectoria muy importante, es jovencito, pero lo hemos visto en gran cantidad de producciones de la televisión nacional, en unitarios, en seriados, en novelas, actualmente se encuentra en metástasis, pero tiene un oficio, o como segundo oficio, algo que le llama mucho la atención es el macramé, las artesanías, algo que uno pensaría que es de las mujeres, pues está con nosotros, Diego Garzón. Diego, ¿cómo le va? Bienvenido. Muchas gracias. Me contaron, ayer estaba usted planillado para el programa, pero después nos enteramos que por un tema de fuerza mayor no pudo asistir, pero me preocupó un poco, me dijo, no, es que el man viene de moto desde Cali. Imagínese. Y ahí se le varó la moto en la línea, ¿qué pasó? Bienvenido Diego, ¿qué ha pasado? Muchas gracias. No, lo que pasa es que tengo una moto, me encantan, me gustan mucho las motos, no soy loco, tampoco no soy loco. Tenía que revisar mi moto y no me la entregaron a tiempo. Ah, no. Entonces prefería hasta que no me la revisaran. Me parece muy bien. No venir y aquí estoy. Me parece muy bien. La tierrita jala, Cali. Sí, claro. Vienes a Bogotá constantemente, a grabaciones, a presentar casting. Estuviste recientemente en Miami también. Ah, sí, pues sí, soy caleño orgullosamente, me encanta mi ciudad, soy súper salsero. Fui a Miami, fui con mi novia, un apoyo grandísimo, la amo mucho, que yo sé que me está viendo. ¿Cómo se llama la novia? Se llama Camila. Mándale un besito a Camila. Te amo. Ay, Cali. Te fuiste entonces para Miami, ¿qué? ¿Presentar casting? Sí, fuimos a casting, fui a casting en algunos canales programadoras. Me pareció súper chévere, me atendieron súper chévere. Qué rico. Me siento muy orgulloso de ser colombiano porque a nosotros nos quieren mucho, llegamos, nos atienden súper bien, con las manos abiertas. Pero hiciste casting, ¿de qué es serio? ¿Para qué produjo? No, la verdad. No, a ver, Mónica, a ver. Castillo en Telemundo, en Univisión, seriado, novela, dramatizado, comedia. No, la verdad, hice unos filtros, pero en sí no había algo claro para una producción exacta, me han dicho. Hice unos filtros, pero me fue súper bien. Hice un monólogo ahí, me lo improvisé ahí. Bueno, estás al aire en este momento en la televisión colombiana, ¿cierto? Claro. Con un personaje en metástasis. Sí, señor. ¿Por qué no lo describes un poco? Walter Junior es un personaje bonito, un personaje que tiene, que es muy noble, que es muy capaz de hacer las cosas, que quiere demostrarle a su papá que puede hacer las cosas y para mí es el personaje más difícil que me ha tocado. ¿Por qué? ¿Qué te tocó hacer? Yo pienso que la parálisis atáxica, pues es la más leve toda, ¿no? Y es la más compleja. Hay unas parálisis que son más... Que limitan más. Que la parte corporal es más exagerada. Y entre más leve es más difícil para mí. Claro. ¿Tuviste como referencia, como ejemplo, el actor que hace Breaking Bad, la versión americana? La verdad yo sí vi la línea de él, pero no me quise ver la serie mientras grababa, porque yo sentía que, no sé, fue mi fórmula. Ajá, fue mi fórmula y creí en eso, que pronto me podía contaminar. Vi escenas, vi partes de la serie, que fue buenísima, me encantó, muy agradecido porque me habían tenido en cuenta para ver a este personaje tan difícil. ¿Y cómo lo lograste entonces? ¿Te viste con personas que padecen esta parálisis? Sí, fui. Yo me acuerdo, en esa época yo vivía por... Por la... Cerca de la séptima con 72. Y yo me acuerdo que... Bajé como por los lados de la iglesia Lourdes y había un lugar donde eran niños con parálisis. Yo lo analicé, pero es algo muy difícil. Entonces yo fui, en esa época yo estaba vendiendo mis manillas y yo... Me compré, las muletas que ustedes ven en la serie son mías, son mías de verdad. Me las compré con mis manillas, vendiendo así, ti, ti, ti. Recolectaste la práctica para las muletas. Sí, así en la zona T, llegué y ti, 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 vendí mis manillas y me fui con las muletas a averiguar unos tenis con el personaje, con la propuesta que me habían hablado en el piloto. Porque primero hicimos el piloto y me dijeron, si hacemos la serie, pues grabas la serie. Entonces, claro, yo estaba súper contenta, súper feliz porque empecé a ser el personaje de Walter Rione. Y ten películas de una. Y claro, yo de una me fui a mi casa y empecé a hacer propuestas, a mostrar como una... Esa propuesta hacia la producción y luego hicimos el piloto, estuvimos con la mano derecha del guionista de allá y estuvimos con un señor también de allá de Sony y fue súper... una experiencia súper bonita. Te dieron libertad. Sí, me dieron libertad. Y ya cuando llegó el señor Andy Bice a hacer la dirección, me pareció que fue un reto como actor y aprendí demasiado, no se imaginan. ¿Cuándo terminaste tus grabaciones? Solo terminé hace, ¿qué? Ya... ¿Ya un año? Sí, hace un año. A mí me encanta la historia de Diego porque es de esas historias que trascienden en la lucha de la vida y sobre todo porque es un muchacho caleño, pero de raíces humildes y que orgullosamente lo dice porque él siempre ha hablado y le estaba leyendo un poco su perfil de cómo su vida inicial al lado de su mamá, de su papá, de su padrastro tuvieron que ver las duras y las maduras y eso es muy importante en el crecimiento de una persona. ¿Te tocó muy difícil una etapa de tu vida? Pues la verdad sí, pues la verdad fue muy... Yo ahora vivo muy agradecido porque gracias a mi mamá, a mi padrastro y a mi papá porque mi papá también fue una herramienta muy grande para mí pero principalmente mi mamá, mi mamá arreglaba uñas puerta a puerta. ¿Ah, sí? ¿Uña a domicilio? Ajá, sí. O sea, me sacó adelante con las uñas. ¿Literalmente? Sí, literal. No te creo. Entonces, mi mamá y mi padrastro vendíamos arepas también. ¿Vendíamos? ¿Era que a ti también te tocaba vender arepas puerta a puerta? Ajá, sí, nosotros trabajábamos vendiendo arepas. Ustedes mismos las hacían. Y nosotros las hacíamos, vivimos nueve años así. A los 13 años mi mamá me metió a estudiar actuación porque a mí siempre me encantaba. Yo de los cuatro años actuaba, actuaba, actuaba. Y ella siempre te apoyó. No pensó nunca como en esa necesidad económica. Sí, y lo chistoso era que uno cuando está muy chiquito es muy inocente, pero yo siempre pensaba en que yo no puedo decirle a mi mamá que quiero ser actor porque no hay dinero. Sí. Entonces, yo... Es muy aterrizada. Mi mamá, ajá, sí, mi mamá siempre decía, hay que meterlo a eso, a este mal le gusta esto, vamos a... Entonces, a los 13 años mi mamá me metió y ella como pudo fue y se puso a trabajar, ¿no? Entonces, nosotros vendíamos las arepas y mi mamá iba, trabajaba y me iba pagando la mensualidad. A los 13 años yo no estaba bautizado. ¿Ah, no? De los 13 a los 16 años mi mamá me pagó todo ese tiempo arreglando uñas, arreglando uñas y yo vivo inmensamente agradecido con ella. Espérate, pero no estabas bautizado, ¿por qué razón? Porque mi mamá en esa época cuando estaba chiquita ya vivía en el campo, nunca tuvo tiempo de eso. Pero sí habían creencias ante Dios, cada quien tiene una creencia diferente, ¿no? Entonces, mi mamá sí siempre quiso como bautizarme y a los 16 años, de los 13 a los 16 años, la maestra de la academia se encariñó conmigo de una manera impresionante. ¿Dónde comenzaste tu clase de actuación? En la academia que se llamaba Canal 2 en Cali, con una maestra que se llama Sandra Nahar, que la amo mucho, que... ¿Fue tu mentora? Ella, a los 16 años me bauticé y ella se volvió mi madrina. ¿Después de tu mamá, ella ha sido el mayor apoyo para ti? Ella ha sido mis mamás, o sea, las dos han sido como han sido mis mamás. Cuando te bautizas, ¿te pones el mismo nombre? ¿O sea, del registro civil? Sí, sí, claro, era el bautizo por la iglesia que te hagan, echa el agua bendita y eso. Y entonces era súper chistoso porque yo tenía 16 años y todos chiquiticos, niños chiquiticos. Y yo, pues, era súper chistoso y no había hecho la primera comunión, no había hecho nada de eso. ¿Y era más por darle gusto a tu mamá? No. ¿El hacer eso o también por convicción personal? Lo haría, sí, lo haría eso porque sentía, en esa época sentía como eso de tener ese contacto con Dios a mi manera. Sí. ¿Entiendes? Entonces, y era algo súper bonito porque quería sentir a esa ceremonia en donde mi madrina se volvía parte de mí, mi familia. Era algo súper bonito. Y en ese momento Sandra Nadar me empezó a apoyar de una manera impresionante. Qué bueno. Liguito, tu historia de vida es de mucha lucha, de mucha garraquera, de parte tuya, de tu familia, de las personas que tanto te han apoyado. ¿Cómo te sientes actualmente con todo lo que has logrado, con todo lo que has conseguido, con el reconocimiento que tienes actualmente? No, pues ahora estoy muy feliz, me siento como muy gratificante de sentir que gracias a la lucha, gracias, es que a mí me encantaría, es que estirá mi mamá aquí porque el aplauso se lo merece es ella, más que todo. ¿Y tu mamita está en donde en Cali? Mi mamá en este momento está en Cali y yo me imagino que me está, yo le mandé un mensaje de texto si me está viendo. Qué hermoso. Ojalá, estoy muy agradecido con ella porque gracias a ella he logrado lo que he logrado. Qué bueno. Diego, pues el que es agradecido siempre va a tener recompensa. Sí, yo creo. El caso particular suyo, un gran talento, una gran persona, el aplauso grande para usted. Muchas gracias. Esta linda compañía, muchos más éxitos, socio. ¿Y a cómo son? ¿A cómo son? Porque aquí podemos hacer... Yo las vendo desde 3 mil pesos en adelante. ¿Y cuál es la más costosa? ¿Como el Apple Watch? Pero ella es por Dieguito, no es todo su chino. No, yo sé, pero ¿cuánto cuesta la más costosa? La más costosa, pues no se puede costar 30 mil. ¿Pero me da crédito? Sí, claro. Dieguito, ¿y dónde te pueden conseguir? ¿Dónde las pueden comprar esas manillas? Esas manillas por Twitter. ¿Cómo estás? Público ahí, también en Instagram, estoy como Diego Garzón F. En las dos cuentas. Ajá, sí, en las dos cuentas. Muy bien, gracias.